Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le hace falta amor Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta amor